Como cada año es habitual que pegado al galpón de Jereford y atrás del quincho de la calle principal, esté la empresa Terco, que vuelve en este año, vuelve en esta edición 2023, con sus implementos para lo que es el bombeo solar y también los alambrados eléctricos. Sebastián D'Artallete nos dio detalles de los implementos y de la charla tradicional que habrá este lunes. Otro año más, brindando el servicio a los productores, respaldo y tecnología, como siempre, ¿verdad? ¿Qué han traído en esta ocasión? Mira, haciendo, bueno, ya hace unos cuantos años que estamos con el tema de las bombas de aguas solares, seguimos haciendo hincapié debido a esta última crisis hídrica que tuvimos, ¿verdad? Seguimos repuntando, haciendo fuerza en la importancia del tema de bombeo solar, el tener agua disponible de calidad y abundancia de agua, ¿verdad? Ofreciendo toda nuestra línea de modelos, tanto de bombas solares como sumergibles, como de superficie. Tenga en cuenta que tenemos caudales chicos de 1.200 litros hasta 34.000 litros por hora. Sebastián, hay una charla importante por parte de Terco este lunes en la tardecita. Sí, exactamente. Si bien ya venimos hace seis años dando charlas informativas sobre el tema de pastoreo, ¿verdad? Este año quisimos ver un poco romper ese esquema y darle importancia al tema del agua. Por parte de la empresa nuestra de Terco, que hace años que está en el mercado del tema de pastoreo, el tema de la venta de electrificadores y accesorios, darle importancia al tema de bombeo, que ya hace más de 10 años que vendemos bombas, y darle hincapié de la importancia del manejo del agua en el sistema del ganadero uruguayo, ¿verdad? Hora y lugar de la charla. Mirá, va a ser este lunes 11 a las 18.30 horas en el Multiespacio.